hoy 28 de noviembre celebramos a santa catalina la bourée religiosa año 1876 esta fue la santa que tuvo el honor de que la santísima virgen se la pareciera para recomendarle que hiciera la medalla milagrosa nació en francia de una familia campesina en 1806 al quedar huérfana de madre a los ocho años le encomendó a la santísima virgen que le sirviera de madre y la madre de dios le aceptó su petición como su hermana mayor se fue de monja vicentina catalina tuvo que quedarse al frente de los trabajos de la cocina y del lavadero en la casa de su padre y por esto no pudo aprender a leer ni a escribir a los 14 años pidió a su papá que le permitiera irse de religiosa a un convento pero él que la necesitaba para atender los muchos oficios de la casa no se lo permitió ella le pedía a nuestro señor que le concediera lo que tanto deseaba ser religiosa y una noche vio en sueños a un anciano sacerdote que le decía un día me ayudarás a cuidar a los enfermos la imagen de ese sacerdote se le quedó grabada para siempre en la memoria al fin a los 24 años logró que su padre la dejara ir a visitar a la hermana religiosa y al llegar a la sala del convento vio allí el retrato de san vicente de paul y se dio cuenta de que ese era el sacerdote que había visto en sueños y que la había invitado a ayudarle a cuidar enfermos desde ese día se propuso ser hermana vicentina y tanto insistió que al fin fue aceptada en la comunidad las apariciones siendo catalina una joven morquita tuvo unas apariciones que le han hecho célebre en toda la iglesia en la primera una noche estando en el dormitorio sintió que un hermoso niño la invitaba a ir a la capilla lo siguió hasta allá y él la llevó ante la imagen de la santísima virgen nuestra señora le comunicó esa noche varias cosas futuras que iban a suceder en la iglesia católica y le recomendó que el mes de mayo fuera celebrado con mayor fervor en honor a la madre de dios catalina creyó siempre que el niño que la había guiado era su ángel de la guarda pero la aparición más famosa fue la del 27 de noviembre de 1830 estando por la noche en la capilla de pronto vio que la santísima virgen se le aparecía totalmente resplandeciente derramando de sus manos hermosos rayos de luz hacia la tierra y le encomendó que hiciera una imagen de nuestra señora así como se le había parecido y que mandara a hacer una medalla que tuviera por un lado la imagen de la virgen milagrosa y por el otro lado las iniciales de la virgen maría m a y una cruz con esta frase o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti y le prometió ayudas muy especiales para quienes lleven esta medalla y recen esa oración dificultades catalina le contó a su confesor esta aparición pero él no le creyó sin embargo el sacerdote empezó a darse cuenta de que esta monjita era sumamente santa y se fue donde el señor arzobispo a consultarle el caso el señor arzobispo le dio permiso para que hiciera las medallas y entonces empezaron los milagros cadena de prodigios las gentes empezaron a darse cuenta de que los que llevaban la medalla con devoción y rezaban la oración o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti conseguían favores formidables y todo el mundo comenzó a pedir la medalla y a llevarla hasta el emperador de francia la llevaba y sus altos empleados también un mazón convertido en parís había un mazón muy alejado de la religión la hija de este hombre obtuvo que él aceptara colocarse al cuello la medalla de la virgen milagrosa y al poco tiempo el mazón pidió que lo visitara un sacerdote renunció a sus errores mazónicos y terminó sus días como creyente católico catalina le preguntó a la santísima virgen por qué de los rayos luminosos que salen de sus manos algunos quedan como cortados y no caen en la tierra ella le respondió esos rayos que no caen en la tierra representan los muchos favores y gracias que yo quisiera conceder a las personas que se quedan sin ser concedidos porque las gentes no los piden y añadió muchas gracias y ayudas celestiales no se obtienen porque no se piden la cenicienta escondida después de las apariciones de la santísima virgen la joven catalina vivió el resto de sus años como una cenicienta escondida y desconocida de todos muchísimas personas fueron informadas de las apariciones y mensajes que la virgen milagrosa hizo en 1830 ya en 1836 se habían repartido más de 130 mil medallas el padre aladell confesor de la santa publicó un librito narrando lo que la virgen santísima había venido a decir y prometer pero sin revelar el nombre de la monjita que había recibido estos mensajes porque ella le había hecho prometer que no diría a quién se le había parecido y así mientras esta devoción se propagaba por todas partes catalina seguía en el convento barriendo lavando cuidando las gallinas y haciendo de enfermera como la más humilde e ignorada de todas las hermanitas y recibiendo frecuentemente maltratos y humillaciones una conversión famosa en 1842 sucedió un caso que hizo mucho más popular la medalla milagrosa y sucedió de la siguiente manera el rico judío ratisbona fue hospedado muy amablemente por una familia católica en roma la cual como único pago de sus muchas atenciones le pidió que llevara por un tiempo al cuello la medalla de la virgen milagrosa él aceptó esto como un detalle de cariño hacia sus amigos y se fue a visitar como turista el templo y allí de pronto frente a un altar de nuestra señora vio que se le aparecía la virgen santísima y le sonreía con esto le bastó para convertirse al catolicismo y dedicar todo el resto de su vida a propagar la religión católica y la devoción a la madre de dios esta admirable conversión fue conocida y admirada en todo el mundo y contribuyó a que miles y miles de personas empezaron a llevar también la medalla de nuestra señora lo que consigue favores de dios no es la medalla que es un metal muerto sino nuestra fe y la demostración de cariño que le hacemos a la virgen santa llevando su sagrada imagen 46 años oculta desde 1830 fecha de las apariciones hasta 1876 fecha de su muerte catalina estuvo en el convento sin que nadie se le ocurriera que ella era a la que se le había aparecido la virgen maría para recomendarle la medalla milagrosa en los últimos años obtuvo que se pusiera una imagen de la virgen milagrosa en el sitio donde se le había aparecido y al verla aunque es una imagen hermosa ella exclamó oh la virgencita es muchísimo más hermosa que esta imagen revelación al fin ocho meses antes de su muerte fallecido ya su antiguo confesor catarina le contó a su nueva superiora todas las apariciones con todo detalle y se supo quién era la afortunada que había visto y oído a la virgen por eso cuando ella murió todo el pueblo se volcó a sus funerales quien se humilla será enaltecido milagro póstumo poco tiempo después de la muerte de catalina fue llevado un niño de 11 años inválido de nacimiento y al acercarlo al sepulcro de la santa quedó instantáneamente curado en 1947 el santo padre pio 12 declaró santa a catalina laburé y con esa declaración quedó también confirmado que lo que ella contó acerca de las apariciones de la virgen si era verdad qué me dirá a mí esta fiesta de hoy o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti santa catalina laburé ruega por nosotros y y y y y y